Quiero que me vayas así Voy a sacar de esta mami Quieres sentirme aquí Muy cerquita de ti Siéntame bebé Tú no es mía, díselo Puedes acercarte, ven Bailaremos hasta que salga el sol Yo sé que es imposible creer Que el amor sea bueno Párate, párate Si no lo intentas no sabrás Lo que es el amor real Baby no mire pa' atrás Quiero que me vayas así Voy a sacar de esta mami Eh, 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 eh Quieres sentirme aquí Muy cerquita de ti Eh, 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 eh Siénteme bebé Tú eres mía, díselo Puedes acercarte, bebé Bailaremos hasta que salga el sol Féjame bebé, tochi bebé Féjame bebé, tochi bebé Féjame bebé Féjame bebé, tochi bebé Féjame bebé Féjame bebé